Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, bienvenidos a otro vídeo más, bienvenidos a Clash of Clans, si chicos, Michael también tiene una cuenta en Clash of Clans Y bueno, pues como estáis viendo, pues estoy grabando desde el Bluestacks y por si, esto lo digo porque a lo mejor escucharéis el click del ratón, vale Porque no lo puedo grabar desde el móvil, que es donde suelo jugar, pero bueno, desde aquí tampoco se ve tan mal, no Bueno chicos, primero que nada deciros, pues bueno, tengo una de... me gustaría que dejaseis en los comentarios vuestra opinión sobre mi aldea, vale Me gustaría saber que opinión tenéis, porque seguro que muchos seréis unos viciosos a esto, porque es lo que estoy haciendo yo y sobre todo ahora en verano es lo que voy a empezar yo fuerte Y me decís, pues bueno, consejos para ver como puedo tener la aldea mejor, tal, la estructura, como está hecha, tal, como estáis viendo Pues bueno, estoy ahora mismo en Ayuntamiento Nivel 7, me lo estoy mejorando al 8 Y bueno, pues cosas como las arqueras las tengo al máximo, las torres de mago también las tengo al máximo Los almacenes de oro y de elixir, bueno, estos están a nivel 10, pero bueno, tampoco es una tontería Los cañones también están al máximo, los morteros también están al máximo, todos están al máximo Y solo me falta poner, pues como estáis viendo, los cohetes de defensa y los teslas Pero bueno, en verdad el vídeo, pues simplemente vamos a hacer un ataque con globos, vale Como estáis viendo aquí, ya tengo los globos preparados Y bueno, pues también tenemos los hechizos de rabia y creo que no sé si tenía alguno más Bueno, de estos, los de rayos, tengo dos de rayos y uno de rabia, así que vamos a buscar una aldea decente Y ahora cuando encontremos una aldea buena, pues volveré al vídeo, así que no os mováis Bueno, pues chicos, como ya estáis viendo aquí, pedazo de aldea, pedazo de botín Vamos a ver, vamos a colocar, vamos a empezar ya el ataque de globos Vamos a echar ahí el hechizo de rabia Porque supongo que va a ser algo que nos va a beneficiar bastante, vale, perfecto Y ya vemos que está haciendo ahí un buen daño Vamos a tirar otro hechizo por aquí de rabia y vamos a soltar el ataque bombástico No sé si... lo escuché de un vídeo, me acuerdo yo, hace ya tiempo Pero bueno, de momento, pues vamos a desplegar, bueno, vamos a desplegar por aquí ya el rey bárbaro Para que por lo menos haga un poquito de daño Vamos a ver si puedo tirar esos cohetes de defensa Bueno, no, al final no los he podido tirar Pero bueno, estamos viendo que los globos están cargando a todas las defensas La defensa aérea ya estará al caer, perfecto Y ahora pues vamos a ofrecer un poquito de apoyo al rey bárbaro Con la instrucción de ese cañón Porque vamos, era lo único que me estaba jodiendo ahora mismo Seguramente me van a... se van a cargar el rey bárbaro Pero bueno, está haciendo de escudo para los globos Con lo cual pues es algo que me ha beneficiado bastante Y ahora pues ya simplemente es conseguir todo el botín, chicos Vamos a dejarlo un poquito... bueno, un poquito así Vamos a dejarlo así, perfecto, vale Es que si no, como estoy jugando desde el Blue Stacks No es como en el móvil que lo puedes ampliar y enfocar como tú quieras, ¿no? Y bueno, chicos, pues también voy a deciros durante el rato que tienen que estar aquí los globitos Destruyendo cosas que espero que vayan a los almacenes de oro Porque si no sería una putada Muchas veces me ha pasado a mí que estaba jugando Se han destruido todas las defensas, todos los cuarteles Y no han ido a lo que tienen que ir, a los recursos Y muchas veces por tiempo no han podido Estamos viendo que están girando y bueno, no me da mucha gana verlo Pero bueno, como veis, chicos, habéis visto que los recursos y todo Tengo mucho más recursos ¿Qué ha pasado aquí? Pues que simplemente cuando estuve buscando hice un ataque y no me gustó como quedó Ya que simplemente no conseguí casi nada de recursos Y ahora pues he hecho este que creo yo que ha estado más guapo Sobre todo, la gente que juega a Clash of Clans Recomendarme qué ataques puedo hacer Decirme si la estrategia que he hecho yo de echar la rabia y luego los globos Para que vayan más rápido Decirme si es buena esa estrategia Porque tampoco, no sé, a lo mejor estoy malgastando yo los hechizos de rabia Y sobre todo, chicos, tengo que deciros también otra cosita Ya veis que está quedando 35 segundos casi Y perfecto, ya han ido a los almacenes de oro Bueno, vamos a conseguir un poquito de elixir oscuro Que aunque quede poco, pues algo es bueno Ya que el Rey Barbar lo voy a mejorar en nivel 3 con 15.000 de elixir oscuro Y eso cuesta bastante Y bueno, chicos, deciros que aparte de Call of Duty voy a subir Si queréis, aquí es donde entréis vosotros Si queréis, voy a subir Clash of Clans, ¿vale? Voy a subir aparte de Clash of Clans y Call of Duty Otros minijuegos, vlogs, voy a subir más cosas Pero bueno, eso lo detallaré en otro vídeo Veo que no me voy a hacer el 100%, ¿eh? Lo veo, pero vamos, perfecto Y bueno, pues chicos, no pasa nada 98%, al final nos hemos llevado un total de 200.000 de oro Y 150.000 de elixir rosado 13 copitas y 15 de elixir oscuro Está bastante, bastante bien Y sobre todo, chicos, para los que hayáis sido más atentos en el vídeo Habéis visto que antes llevaría aquí 5 días o por ahí El ayuntamiento y ahora pues me quedan 19 horas ¿Qué ha pasado aquí? Pues que simplemente Michael, o sea, yo Estoy de exámenes Bueno, ahora mismo pues ya tengo que hacer solamente el selectivo Y mientras que os digo esto Voy a ir poniendo los globitos a funcionar Y bueno, pues simplemente Grabo cuando puedo Por eso habéis visto que hay una disminución de los vídeos en el canal Y es algo que Es una putada A mí me gustaría subir mucho más vídeos de los que subo Pero de momento es lo único que puedo hacer ¿Vale? Así que yo os pido que esperéis Y pues bueno Verano será pues cuando ya empecemos ahí darle Solamente me queda la PAO Es decir, la prueba de acceso a la universidad Y podréis tener muchos más vídeos como estos De reflexiones, de cosas como el Charlie Charlie Challenge Que os ha gustado muchísimo Muchísimos de vosotros os ha gustado Y también me decís que suba más vídeos Porque os entretienen Es lo que voy a intentar durante estos días Y chicos, hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, si queréis que suba Clash of Clans Lo decir por los comentarios Y ahora sí Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao